Hablando en nombre de los demás trabajadores, José Francisco dijo que los propietarios del taller de ministería se resisten a pagarles por trabajo realizado. Hablando en nombre de los demás trabajadores, José Francisco dijo que los propietarios del taller de ministerio se resisten a pagarles por trabajo realizado por el taller de ministerio. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.